hola muy buenas aquí fresquito con un nuevo vídeo de dónde estar vamos a ver un momento el mapa a ver quería quería ir a un sitio donde hubieran arañas y creo que este va a ser el sitio ideal esto es este sitio esto va a ser el sitio ideal porque así me ayudarán los los bichejos estos como me comentó mi amigo hansi terminando un poco bueno vuelve allá vamos a empezar y rápido que luego luego se hace de noche muy pronto seguramente haré noche allí el camino lo que tiene la nieve pies fríos tengo la realidad y en el juego también madre mía que frío que hace el día 25 un poco como si fuera navidad a ver creo que de hecho voy a voy a hacer voy a ir por aquí porque así de paso lo exploro todo será que me encuentre algún peligro mortal ya que se acabe la serie esperamos que no a ver todavía es mucho más para la izquierda necesitaría bueno creo que este lleva comida se ha llevado a comida lleva lleva palitos no baja de esta hierba y palitos hay aquí me preguntaba y para qué sirven las abejas bueno esencialmente no sirven para mucho la verdad porque criarlas cuesta bastante y luego pues puedes curarte con ellas hacer bombas ya otra vez aún los putos pingüinos el susto que dan bueno y cogiendo un poco de palito que es que ya sabes que me faltan a me digas que aquí no voy a poder pasar por favor que se junten vale bien he tenido suerte bueno vamos a seguir por aquí aquí ya están los cérdicos a ver muy bien uy qué es esto qué más rollo de eso no voy a llevarme esto para casa y a uno de estos aquí hay florecitas creo que es eso lo que señalaba el mal y zanahorias tiene aquí plantaciones y de todo ahí también puedo coger esto bueno voy para arriba no las quitaré más voy a llevarme a a uno pero que si le doy un poco de comida tú ten ahora éste me ayudará tendrá conmigo y ahora más o menos lo que haga yo si me pongo a talar tal hará conmigo etc etc bueno lo que voy a hacer es que si esto no sé qué es eso aquí hay arañas voy a luchar con ellas madre mía aquí se va a liar parda una menos ahí que estoy pegando con la pala esta esta la voy a coger y se la voy a dar a otro tú ven conmigo muy bien glándulas a ver dónde está uy me he quedado ya vale a esto ya lo puedo pegar me estoy congelando un poco no no le pegue no pongas por medio que si no se os dará a vosotros y eso no molará muy bien fantástico coge coge cojela ahí me estoy congelando me estoy congelando de malas maneras voy a hacer una congela a ver a ver chester dame dame cosicas dame esto dámelo joder que me congelo no lo veis o que estás tonto tonto madre mía como me baja la vida por la congelación bueno ahora me voy a comer esto voy a recuperar un poco más vale ya tengo lo que necesitaba voy a quedarme aquí un poquito a recuperar a ver chester no me vale parar no me lo da cuando toca que malo que soy con el por lo bien que se porta conmigo que se cometo las cacas que le doy bueno esto ya se está poniendo como toca lo que no se se han matado al al cerdo este o se han ido se han ido todos para allá para arriba o se han ido a matar más ah están aquí a ver dónde estaba aquí hay más la parte buena es que ya no me han pegado ahí hay más también bueno pues voy a ponerme a a talar un poco si encuentro mi hacha aquí está y por qué no por qué no talan conmigo supongo que el que al que le he pagado para que venga conmigo ahora ha muerto debe ser eso a ver aquí con cuidado de que no se me haga de noche de que no se me de que no se me apague la la hitstone esta que ya le quedará poco vale ahí está apagada vale pues ahora no me tengo que confiar acercaré enseguida al fuego y ya me quedaré ahí al menos un tiempecito a ver plan para mañana antes de nada creo que irá por estas también ahora les compraré a un par de estos de cerdos para que vengan conmigo se supone que estos deben vienen conmigo se llaman se llaman tienen nombre olibrius ay si si son mis colegas y galva jaja que curioso tiene el nombre uy que se van a congelar oh 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 eso no me lo esperaba yo ah es luna llena que mal mierda mierda ay 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 que voy a morir aquí donde está mi mi coraza no puede ser no que mal joder no me esperaba que se transformaran me han puesto a pegar la chester seguramente debería haberme ido no me he fijado que era luna llena tampoco sabía muy bien que se transformaba en la luna llena joder que muerte más tonta no bueno pues una como otra cualquiera esto ha durado menos de lo que esperaba bueno más o menos lo que esperaba tampoco es que sea ningún máquina he tenido mala suerte en el principio mala suerte en el principio porque tardé mucho en encontrar oro y eso me ha retrasado bastante si hubiera sido de otra manera seguramente ya tendría la estatua y alguna cosilla más pero bueno no hay excusas podría haberlo hecho mucho mejor pese a todo pero bueno me lo he pasado bien espero que vosotros también más adelante ya haré alguna otra serie con otros personajes para que los vayáis viendo y nada si os ha gustado el vídeo a like, a favoritos podéis dejarme vuestros comentarios vuestras condolencias y si sois nuevos en el canal os invito a que os suscribáis en fin hasta la próxima con más Donestar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!